Ahí debió haber empezado la verdadera colaboración. Ya les vamos a contar lo que dijo Jonathan Milan después de la etapa 5. Debió haber existido más colaboración de equipos. Es solo esto, ¿no? Entonces, solo la falta de colaboración, dices tú. Dices, sí, la verdad que, como dije antes, perdimos la oportunidad de cazar a la fuga. Si hubiéramos colaborado más juntos, hubiéramos alcanzado, hubiéramos ido más rápido, hubiéramos disputado la etapa de los sprinters. El paso duro que pusieron en la escalada al principio, ¿crees que les cansó un poco los demás equipos? Dices, sí, hicieron un gran paso al principio desde la pichín. Y después pararon. Después del descenso, pararon. Y sí, yo también estaba sufriendo en la escalada, seguro. Pero ya tuvimos suficiente tiempo para recuperarnos en el descenso hasta el final. Entonces, sí, desde ahí empezamos a jalar nosotros como equipo al pelotón. Pero sí, ahí debió haber empezado la verdadera colaboración con los otros equipos, pero no la tuvimos mucho. Muchas gracias, le dicen a Jonathan Milán, líder de la Maglia Chiclamino, un gran sprinter. No pudieron disputar. Y si no vieron lo que sucedió, les dejamos el link en los botones de aquí en YouTube. Links en la descripción también. No olviden de compartir, comentar y ponerle like a nuestro contenido. Nos ayuda bastante. Esto es Metiendo a Pedal que da Miedo. Saga Sports, yo soy Francisco. Chao. Gracias.